¿Qué onda? ¿Cómo les va? Habitantes del Planeta Gamer, bienvenidos sean a un nuevo episodio de Darksiders 3. El día de hoy estamos continuando en donde lo dejamos en el episodio anterior. Sinceramente no tengo idea de dónde estoy. Ok, ahí la va. Ay, sí, ya me acordé, no, olvídenlo. Retiro lo dicho, ya me acordé. Bueno, creo, eh. Creo que ya me acordé dónde estoy. Vengo de allá, ¿no? O vengo de acá. Vengo de allá, sí, este camino es el que tenemos que... Sí, ya, ya me acordé. Ahora sí, puedo decir que continuamos en donde lo dejamos en el capítulo anterior. Es que me había regresado con Ulfain para subir de nivel las armas. Porque estas espadas que trae, que trae furia, están muy chidas. Entonces, miren, los grandotes ahí venían, ¿se dieron cuenta? ¿Se dieron cuenta que los grandotes ahí venían? Estas espadas son pesadas, eh. Son pesadas, y cuando digo son pesadas, es literal, son pesadas. Lo cual permite a furia hacer muchísimo daño con ellas. Ya me vieron, ya me vieron, míralos. Uy, un escudazo. Ok, esa no me la esperaba, vámonos. Bien. Congelado. Ok. Tengo que encargarme de congelarlos, eh. Creo que congelan. Creo que la habilidad de estas armas es congelar precisamente. Sí, mira, como que lo ralentiza. ¡Eh! Pero qué cantidad, eh. Qué cantidad de daño. Sí, está muy chido. A ver, vamos a sacar de todos modos esta. Que sería la... La matona. Espérate, 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 espérate. Que acá ni siquiera alcanzo a ver nada. Ahora sí. Tírale. ¡Eso! ¿Ya peló? No, no se ha muerto así, todavía. Fíjate que bajan más las otras, ¿eh? Me atrevo a decir que bajan más estas. Raro, raro, pero cierto. ¡Uy! ¡Qué buen golpe, qué buen golpe! Espérate. Déjenme, le agarro la medida otra vez. Sí, de hecho, creo que les bajo más... No, no es cierto. No les bajo más. Pero por lo menos puedo darles más golpes. Ahí está, uno menos. ¡Biena, eh! Creo que sí me sirvió jugar Sekiro en... En el Roadshow. Vengo con todo para esquivar. Vengo con todo para esquivar. Después de haber esquivado en Sekiro, creo que esto es juego de niños. En serio. Se los digo de verdad. A ver, aquí, ¿qué onda? Creo que estos están vivos. O sea, vivos pero muertos. Más luces. Ok. Parece que... Sin querer activé el puente, pero parece que es lo que tenía que hacer. Aunque me da mucha curiosidad. Que aquí hay otra cosa, miren. Primero voy a romper esto, ya saben. Por las almitas, ¿no? Está este, está este y está este. ¿Qué pasa si rompo eso? Bueno, más bien, ¿qué pasa si activo eso? Se abre esta puerta, supongo, ¿no? Sí, y adentro hay un rojito. Adentro hay un rojito. Vamos a echarnos un descanso de Nephilim. Sí, cómo no. Con que no se me vaya a cerrar la puerta detrás de mí. Creo que todo estará bien. Híjole. Ya vamos a empezar con los arqueritos, chafas. Sí me da el mendigo arquero, que es lo peor de todo. ¿Se murió? No, no se murió, pero... Está bien. Ve nada más que golpe. Ve nada más que golpe. ¡Tú muere! Se murió. Y sí me dio. Para terminarla de fregar, sí me da. Que se tarda un poquito en lanzar la flecha, ¿saben? Ahí está. Ya te cayó, ahora sí. No, hombre. No, hombre. A mí no me la vas a venir a aplicar. Y lo mejor de todo es que al rojito me lo reventé. Y no me comenzó a bajar casi nada, ¿eh? Una tontería lo que me bajó de vida. Qué bueno. Todo está saliendo bien en este episodio, ¿eh? Pinta bien. Como para que todo sea un éxito. De este lado también veo que ahí está este tornado. Y me da curiosidad. Me da curiosidad para qué es. ¿A dónde me lleva? Ok, bueno. Bueno, bueno. Podríamos seguir el puente. Digo, lo más factible sería seguir el puente. Pero de este lado me podría encontrar un potenciador o algo muy bueno. Que sinceramente lo quiero porque una de mis armas se quedó sin potenciador. Le quité a las dagas del poder de fuego. Le quité el potenciador para ponérselo a las espadas de hielo. Entonces, esa arma se quedó ya sin potencia suficiente. Quiero ver si me encuentro algún otro. Y no sé por qué siento que vamos directo hacia donde está otro pecado capital, ¿eh? Vean el radar. Vean el radar. Atentos. Creo que vamos directo hacia el que sigue. Y yo ni en cuenta. De verdad, se los prometo. Siento... Siento que vamos hacia allá. ¿Qué es esto? ¿Es una planta nada más? Sí, creo no. Sí, creo que es una planta nada más lo que está ahí colgado. ¡Uy! Sí, ve. Ve el radar. El radar te lo dice todo. Salta. Salta. Espérate. Déjate caer. Y primero rompe... Eso. ¡Bien! Ahora sí. Cambiamos al poder de hielo nuevamente. Salta. 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 ¿Pecado? Pecado pecadito. ¡Uy! No se bloquea con ese. Me equivoqué de botón. ¡Eres usted, mon! No es pecado capital, ¿eh? Pero sí hay un grandote ahí. De hecho, ya he peleado contra esos grandotes en alguna ocasión. Y ese de ahí creo que se va a dejar caer. Ah, creo que le puedo agarrar de este lado. Y luego subirlo. ¡Eso! Lo reventamos. ¿De aquel lado tengo otro? Creo que primero me voy a reventar a los de los lados. Porque ese grandote de en medio sí que baja una buena cantidad de salud. Así que... Primero lo primero. Subir. Baja. Yeah. Ya no hay nadie. Ahora sí. Todo esto es entre el grandote y yo. ¿Y hubo? Me olvida que pega tres veces. Cuatrocientas veces. ¿Qué digo? Tres. ¡No, hombre! ¡Sí me baja! 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 ¡Sí me... ¿Qué hace este poder? Me pregunto. ¿Qué hace este? Es como una armadura, ¿eh? Creo. No sé. Me parece que es como una armadura. ¡Sí! ¡Mira! ¡Un escudo! ¡Wow! ¡Wow! ¡Ese poder sí me va a servir! ¡Es un escudo! Se pone un escudo de hielo encima. Y... Y en vez de que te... Cuando te pegan, en vez de consumirte la salud, te consumen la... ¿Cómo se llama esto? ¡Ehm... ¡Ahí no me acuerdo! ¡La ira! ¡Te consumen la ira! ¡Oye, qué bien! ¡Qué bien, qué bien! Puede serme muy útil en su momento. A ver, vamos a gastarnos uno de estos de salud, que tengo bastantes. No me voy a gastar los de Nephilim así como... Como si nada. Creo que sí es por aquí, ¿eh? Y según el radar, sí dice que vamos rumbo al pecado capital, pero... Pero no sé, me parece extraño que vayamos rumbo al pecado capital, siendo... Que el camino me decía que tenía que ir por el otro lado. ¡Ah, caray! ¡Espérate! Este lugar yo lo conozco. Sí, definitivamente este lugar yo lo conozco. ¡Oye, me regresé! Oye, creo que me regresé. Pero el pecado capital tiene que estar allá arriba, o... No sé, a ver. A ver. Esto me llama muchísimo la atención, ¿eh? Me dice que vaya hacia adelante. Hay una voz que me llama y me dice que tengo que entrar ahí. Hay una voz que me está llamando y dice que tengo que entrar por este lugar. ¿Quién me falta de vencer de los pecados capitales? Me falta... Soberbia, ¿no? Soberbia ya la vimos. Ella dijo que iba a ser la última contra la que íbamos a pelear. ¿Quién falta? Pues de hecho, según yo, solamente falta ella. ¡Qué curioso! ¡Qué curioso lugar! Me llama mucho la atención. Sobre todo porque... No se suponía que yo viniera por acá. Se suponía que yo me fuera del otro lado. Ahora tengo curiosidad de regresarme y saber que había por el puente que pasamos. Cosas de la vida. Vamos a ponernos esto... Para dejar que se hunda. Aquí salen burbujitas y no sé por qué. No me digas que el siguiente pecado capital también es acuático, igual que... ¡Qué gula! No, creo que no, ¿eh? Creo que no. Ok, vamos bien. Aquí hay un bulgrim. Y los bulgrim siempre son buenos. Ok, partida guardada. Creo que ya puedo ir más confiado. Ya si me llegan a matar o cualquier cosa... Esto se golpea con el morado. Sí, definitivamente. Se golpea con el morado. Lázicate. Otro sitio. Hay que ir de vacaciones. Este lugar tiene algo que me resulta familiar. Uno de los pecados anda cerca. Y tenemos asuntos pendientes. ¿Y ya está aquí? No por mucho tiempo. ¿Y estos qué? ¿Los puedo matar? Sí, mira, los puedo matar. Los tienen trabajando, pero yo los puedo matar. De hecho, ya me quiere atacar este mono. ¿Qué te crees, eh? ¿Tú qué te crees, mijo? ¡Toma! ¡Uy! ¡Uy! Los policías me están pegando. Nunca había peleado contra unos de estos, ¿eh? Mira, ese trae algo en el lomo. Creo que se cree el señor de las hondonadas. Es admirador del señor de las hondonadas, ¿no? ¡Uy! ¡Martillazo! ¡Toma! ¡Buena! ¿Eso? Creo que lo esquivé. Y creo que se fue una copia barata de... De él o ella. No sé qué era. Ok. Supongo que ese era el más difícil de los de aquí. Tengo el presentimiento de que ese era el más difícil de los de aquí. Me lo reventé muy fácil. Y escucho un ruido allá arriba. No sé qué onda. Y siento un temblor. Algo está sucediendo arriba, pero no sé qué. No sé qué es. Ahorita vamos a averiguarlo. ¿Y esto? Que hay que golpearlo, creo. ¿Pero para qué? ¿Para qué exactamente? Creo que se queda ahí. Y creo que tengo que subir de este lado. Espérate. Vamos a sacar el de juego. Aunque creo que ni siquiera es necesario. Bueno, aquí sí. Sí, creo que así lo teníamos que voltear. Para podernos colgar de ahí. Bien. Lo desciframos muy rápido. Qué bueno. Qué bueno que lo desciframos tan rápido, ¿no? A ver, pégale, pégale. Buena. Bien. Adiós, grandote. Adiós. No se pudo bloquear nada de lo que le mandé. Creo que cada vez me estoy haciendo más poderoso. Esto solamente es muestra de que sí, efectivamente. Me estoy haciendo cada vez más fuerte. Mira, no te vayas a caer en los picos, por favor, Julián. Que se ve que eso sí duele. RT. Para otorgar a salvación. Para otorgar a salvación la posibilidad de qué. ¿Qué? Ok. Ok, ok. Lo congelo. Es bueno, es bueno. Es bueno, es bueno. Y ya con esto paso corriendo, ¿no? Esta es una tarea rápida. Bueno. Me gusta. Cada vez me la van a ir complicando más. Ya tener que utilizar esto para detener algo. Y pasar corriendo. Híjole, cangrejitos playeros. Cangrejitos playeros. ¿Por qué hay cangrejitos playeros aquí? Dios. Uh, bien. Bien esquivado eso. No, muy malo. Muy malo. Malísimo. Vean cómo me está consumiendo la furia en vez de consumirme. Me está consumiendo la ira. Y no lo puedo desactivar. Y lo malo es que no lo puedo desactivar. Estaría muy bien que me dejaran desactivarlo cuando yo quiero para ahorrar furia. Digo, para ahorrar ira. Así no tengo que gastármela toda de un club. Uh, quema. Pero no me dejan... No me dejan desactivarlo. Tristemente. ¿Qué es esto? Depósito de almas mediano. Creo que ya tengo muchas almas, ¿eh? Como para subir de nivel otra vez. Pero... Supongo que eso será hasta el siguiente bulgrim. Eso será hasta el siguiente bulgrim. Y ya me van a pelar. Me van a pelar, me van a pelar. Gracias. Cangrejito este. El cangrejito este. Gracias. Gracias. Adiós. Con ataques cargados. Esos cangrejos tienen muy buena defensa. Pero nada que no se arregle con unos ataques cargados. Vamos. Adiós. Ese ataque como me gusta, ¿eh? Ese ataque del rayo como me encanta. Vamos. Grandote. Lo tengo, lo tengo. Adiós. ¿Me dio un descanso de Nephilim? Sí. Me acaban de regresar uno. Ok. No pasa nada. Creo que voy a sacar el martillo. ¡Oba! Con el martillo sí los... Uy, no manches. Así me mata este... Este grandote. No. Cambio de estrategia. Vamos a sacar el rayo. Este grandote va a requerir de... De más habilidad con la lanza. Ahí está. Adiós. Sí, necesito armas rápidas con ello. Definitivamente. ¿Dónde estará el pecado capital? Cada vez estoy más cerca, ¿eh? No sé quién será, pero cada vez estoy más cerca. ¿Viene otro cangrejito? ¿Otro cangrejito? Ya, este ya lo tengo. Ya lo tengo fácil. Con la lanza, mira. No hay nada que pueda hacer el cangrejo. Si le estás pegando con la lanza, no hay mucho que pueda lograr. Ese de ahí... No le puedo dar. Está muy bien defendido. No, no pasa. Entonces, ¿por dónde? ¿Esto no lo puedo empujar? No, sí, sí, sí lo puedo empujar. Ok, para allá. Y de paso, mientras se acomoda, vamos a matar a este. Vas arriba, vas abajo. Bien, perfecto. Perfecto. Furia, cada vez eres más fuerte y se te nota. Se te nota. Se siente tu poder. Ah, caray, no puedo subir acá. Ok, a ver, a lo mejor con un impulsito de estos. Ahí sí llegué, qué bueno. Vencí al sistema. He vencido al sistema. Pero creo que no hay nada de ese lado. Lo que sí es que de este lado... Creo que hay algo por acá. ¿Puedo quemar a estos lugares? Tampoco se queman, irónicamente. Qué raro, eh. Porque son de madera. Deberían tenerlo. Deberían quemarse. Deberían quemarse, pero... No pasa... Ay, caray, ¿y ese de dónde salió? ¿Tú de dónde saliste, mono? Se me sacó un porro. Todo estaba tan calmado y tan feliz. De pronto sale esta basura. ¿Quién sabe de dónde? Oh, es aceite. Oh, oh, es aceite. Y si esto es aceite, significa que hay aire. No, olvídenlo. No, olvídenlo. Yo decía, es aceite. Sacan aire caliente hacia arriba. Puedo elevarme, pero... Parece que no. Mi plan falló por completo. No era lo que estaba esperando. Charros. Y creo que lo volteé para el lado equivocado, eh. Ok, vamos a regresarlo de este lado. Porque sí necesito cruzar hacia allá. Ya de este lado no puedo seguir avanzando. Allá voy. Salta. No, no. Ok, bien. Gracias. Gracias por sí llegar. Ahora necesito llegar de aquel lado. Pero, ¿cómo? Tal vez si le pego al de arriba. Tal vez para eso necesito pegarle al de arriba, ¿no? Con el vacío de estas es equipado. Mantén pulsado para otorgar. No entiendo. No entiendo. No, creo que sí le entiendo, eh. Creo que sí entiendo lo que me dice. Te doy ahí. Ahí. ¡Oh! ¿Vieron esa jugada? ¿Vieron qué cálculo renal me aventé en ese lugar? ¿Qué? O sea, lo movías. Lo estuneabas justo en ese sitio. ¿Qué? ¿Y como para qué era esto? No me enseñaron para qué fue eso. Yo lo rompí. Digo, lo empujé. Se supone que es un interruptor. Pero ya no tengo ni idea de para qué era el interruptor. Ok. No me queda más que seguir avanzando para acá. Y ya me hundí. Bien. Perfecto. Todo estaba planeado. Así me tenía que hundir. Sube. Qué raro. Qué cosa tan rara. Ya me quedé con... Con... La curiosidad de qué es lo que hizo el interruptor. Yo no vi que hiciera nada. Pero supongo que si algo hizo... Lo hizo de este lado, ¿no? Tal vez esa puertita estaba cerrada y la abrí con el... Con el interruptor. Se me hace raro que le apunto de aquel lado y se vea azul todo. Cosas raras. Cosas raras que suceden de este lado. Ok. Vaya, vaya a llevar... Aguas. ¡Oh! Ok, grándote. Ok. No, no, no. Mal plan, mal plan. Mal plan, mal plan. Mal plan. Malísimo. Pero ¿por qué no te esquivas nada, furia? Eso. Así me gusta. Vamos, vamos, vamos. Ok, no pasa nada. No pasa nada. Eso. ¿Se muere? ¿Se muere? Dime que te vas a morir. ¡Bien! Me hizo sufrir un poquito porque si es complicado de... Me costó agarrar el timing a tiempo. Me alcanzó a bajar bastante vida y tuve que gastarme mi furia, pero la rec... Digo mi ira. ¿Por qué siempre digo mi furia? Me gasté mi ira, pero la recupero muy rápido, si se dan cuenta, eh. Muy, muy rápido, pegando. Utilizo las dagas estas. Recupero muy rápido la ira. A ver, ¿ahora qué hacemos aquí? Este desierto ya lo conozco, eh. Como que recuerdo que guerra ya había pasado por aquí. En alguna ocasión. Pero no estoy del todo seguro. Pero se me hace muy familiar este sitio, así que lo más probable es que sí. No sé si fue guerra o fue muerte, pero uno de los dos ya había pasado por este desierto. Y ya había visto estos taladros, de hecho. Ya había visto estos taladros, ya había hecho unos puzlos de este lado. Unos puzlos. Sí, definitivamente ya los conocí a estos taladros. ¿Qué es lo que están haciendo exactamente? No tengo ni la menor idea. ¿Por qué taladran? No sé. No sé. ¿Por qué quieren los recursos de la tierra? No tengo ni idea, pero... Para algo los han de ocupar, ¿no? ¿Qué vendes tú, mono? Vamos a ver qué le podemos comprar. No, ¿saben qué? Voy a subir de nivel. Vamos a alimentarlo con almas. Nivel 45. Nivel 46. Perfecto. Muestra tus mercancías. A ver qué le puedo comprar. Artefacto angelical. Artefacto demoníaco. Pedacito de adamantio y fragmento de adamantio. Le voy a comprar fragmentos. Sabía que no te podrías resistir. Los fragmentos son para de subir de nivel las armas chiles. Una sabia de discomo. Bueno, para subirlas ya a un nivel más alto, así que... Asegúrate de que grita. Se los voy a comprar. Porque pobrecito, ¿no? Soy el único que le compra en esta vida. Si yo no le compro, entonces, ¿quién? ¿Qué hay allá abajo? A ver. Aquí hay una luz. Creo que nada... Ah, y un artefacto angelical. Creo que nada más era esto, ¿eh? Nada más era venir aquí por esto. Y luego volver a subir. Ok, un artefacto angelical lo vale. Son caros. Ya vieron que valen como 2500 o algo así, ¿no? Entonces, sí conviene. Quiere decir que nuestra ruta es por la derecha. Y también quiere decir que nuestro adversario de hoy... Está de aquel lado. Vamos a sacar las espadas estas. Que sí me gustan. Oh, qué buen combo. Qué buen combo, ¿eh? Creo que alguien tocó una alarma. ¡Ay, fue este grandote! Ok. Venga. Venga, grandote, venga. Venga, que se note el poder. Ya les está hablando a sus... A sus brodies. Ya les está hablando a todos. ¡Uy! Ya se dejaron caer. ¿Ya se dejaron caer? Ya se dejaron caer. Ok. Voy a tener que deshacerme de estos primeros. Creo que los hace más fuertes, ¿eh? Cada vez que toca la... Cada vez que toca su cuerno ese... ¡Uy! Cuidado. Cuidado. Corre, 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 corre. Aléjate de aquí. Ok. Vámonos. ¡Vámonos! Bien. Bien. ¡Adiós! Cuidado, que el otro todavía no se muere. Pero ya, ahorita... Ahorita me lo reviento. ¡Uy! ¡Qué cerca! ¡Uf! ¡Uf! ¡Malo, malo! Muy malo ese salto. ¡Muy malo ese salto! ¿Quién viene? Ya no viene nadie, ¿sí? No, ya no tienes amigos. Ya deja de estarles hablando. Ya no tienes a nadie que te ayude. Bien. Con el martillo le quitas el escudo. Igual que al otro. Todos los que tienen estos tipos de escudos... Son fáciles de vencer usando el martillo. Ya. El único problema eran sus amigos que venían a... A querer ayudarlo. Ellos eran los que sí molestaban. Pero... Transformado en Super Saiyan y en Blue... Creo que no hay nada... No hay nada de qué temer. Excepto esto. Claro. ¡Mmm! ¿Cómo subo? Ya vi. Ya vi cómo subo. Voy a sacar este. Voy a... Golpearlo ahí. Es que ahí está la otra tabla. Vean. Espero que se ponga de este lado. Dime que sí. Sí, justo aquí se pone. Exactamente en el lugar en el que la necesito. Pero no eres tú. Acá. Aquí. Listo. ¿De aquí para dónde? Me puedo ir para ese lugar. Pero creo que no es el territorio al que tengo que ir. Pero sí me puedo subir por este lado. ¡Mmm! Decisiones, decisiones. No quiero tener que repetir todo esto otra vez, ¿saben? Por eso me interesa... ¿Podré ir para allá? ¿Hay una luz? Ok. Vamos a hacerlo así. No, espérate. Este no era. Este poder no es. Hay que esperar a que se descongele. Eso es. Cambiamos de poder. Espérate, espérate. Justo ahí. No, no funcionó. Ya la regué. ¡Uh! ¡Por fin! Por fin lo logré. Este está más complicado de hacer, ¿eh? Déjenme decirles que este está más complicado de hacer. ¿Y esto qué? Hay que empujarlo. No, con este no. Con este. Con este. Pero este no hace nada. Este ataque no hace nada. ¿Qué, qué, qué? ¿Está de adorno? Se tiene que prender con alguna luz. ¡No! Menos mal que él está por allí. Bueno, sí. ¿Un amigo tuyo? Lo dudó. Era una pregunta retórica. Ya sé que no tienes amigos. Pues sí que tienes enemigos. Señora, no creo que vaya para mí. Ok. Alguien está lanzando piedras de aquel lado. Ok. Esa sí la entró. Qué buena puntería tiene el gordito, ¿eh? Qué buena puntería tiene el gordito. Pero me faltó algo de aquel lado. Déjenme checar a ver qué es. ¡Ay! ¿Un humanito? ¡Uy! Un humanito. Ven para acá, humanito. Ven. La multitud crece. El ogro desbloqueado. Ok. Sí era importante, ¿eh? Lo que había de este lado era un humanito. Digo, por mí. Para mí es importante. Si yo estuviera en un apocalipsis, también quisiera que llegara alguien a salvarme. Creo que ya me vio el gordito otra vez, ¿eh? Creo que ya me vio el gordito otra vez. Tenemos que ir esquivándole las piedras que nos lance. No, de hecho, no. ¡Ah, caray! ¿Pero quién lancó esa? Ah, ya lo vi. El gordito no me ha visto. El gordito ya no me vio ahorita, pero... Pero hay otro que se está pasando de chistoso acá. ¡Híjole su! Se pasó, ¿eh? Se pasó de listo. Se pasó de listo con esa lanza. Se pasó de lanza, en pocas palabras. ¡Uh, ven para acá! ¡Estoy molesto! ¡Estoy molesto! Y me tengo que desquitar con alguien y vas a ser tú. ¡Muere! ¿Por qué tú no te mueres tan fácil como el otro? Deberías aprender a tu amigo. ¿Ve? El de la lanza, lo quiero matar. Lo quiero matar. Quiero subirme para... Para enseñarle por qué uno se tiene que estar metiendo conmigo. Nada más. Una lección de vive. Eso es todo. Yo no le doy y él sí me da a mí. No es justo. ¿Ve? Ok. Quieres pelear, ¿no? Quieres pelear, ¿no? Ahí va. Arriba. Abajo. Me ha muerto. ¿Quién me dio ahora? Hay otro de una... Hay otro lanzando sus porquerías. Pero ahora, ¿por dónde? ¿Quién me dio? Ni idea, ¿eh? Ahora no tengo ni idea de quién fue el que me dio. Lo que sí es que ese gordito me da miedo. ¿Será él, el pecado capital? Ya no sé exactamente por dónde iré. Ya me pasé muchos caminos que pude haber recorrido. Pero bueno. Yo voy a seguir el radar que me dice dónde está el pecado capital y lo que sea que tenga que pasar, ¿no? Ya habrá después tiempo de ver eso. Ah, caray, ¿qué pasó aquí? ¿Está atascado? Creo que está atascado. Si está atorado con algo, tiene que ser en la parte de abajo. Creo que ya vi, ¿eh? Creo que ya vi con qué se atoró. Hay de estas porquerías. Pero tristemente... A ver, con este no puedo. Tal vez... Y solamente tal vez... Podría ser si me voy rodando por acá. Por acá, por acá. Sí, creo que sí, ¿eh? Creo que este es el sitio. Creo que aquí es donde... Sí, de este lado. A fuerzas que sí. Ya está todo roto, ¿no? Ahora sí debería poderlo empujar. A ver... Si se mueve... Perfecto. Ya se movió. Ya se movió. Ya estoy del otro lado. Podemos... Estamos cada vez más cerca del gordito de allá arriba. No sé si sentirme contento por eso o empezar a sentir temor. Pero... De que estamos más cerca... Estamos más cerca. Vamos. Ahí está. Llegué a salvo. ¿Qué hay acá arriba? ¿Puedo subir también para acá? Y esto solamente significa que... O hay un enemigo pesado... O hay un objeto... O un humanito... Algo chido tiene que haber de este lado, ¿no? Al tiro. ¡Uy! Esos golpes... Cómo me caen mal, ¿eh? Esos golpes que lanzan estos monos... Cómo me caen tan mal. O sea, bien importante esto. ¿Cayó agua? Mira. Creo que he desatado otro camino. No sé... Para qué. Pues sí, definitivamente creo que tengo que ir por acá. Por lo menos el radar dice que es por aquí. Y yo confío en el radar. Chin. Ya la regué. A ver. Sube, 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 sube. Aquí. Y luego ya después de que estás aquí... Le haces así. Ya. Por acá tiene que estar el pecado. ¿Quién es? Será... Puede ser ira otra vez, ¿eh? Porque acuérdense que no lo terminamos de vencer a ira. Ay, no, míralo. También te meten lanzazos en la cara. ¿Qué se cree? ¿Adiós? ¿Viene alguien? ¿Su novia? ¿Acaso? ¿Acaso eres su novia? Nadie. Excepto el gordito. De hecho, ese ni siquiera es. Ese ni siquiera es el que estaba lanzando las rocas. Ese es otro. De este solamente debo tener cuidado del ataque cargado de color rojo. Es el único con el que hay que tener cuidadito. Tírale. ¿Bien? Adiós. Me quedo callado porque, no sé... Hoy no me siento con reflejos suficientes. Así que me quedo callado para poder... Darles chido. Ese de ahí es el que me preocupa. Este de aquí es el que sí me preocupa un poquito. Por eso. Por eso justamente. Vamos a compelarlo. Eso. Eso. Ven, 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 ven para acá. Bien. Gracias. Perfecto. Bien. Muy bien esquivado todo. Perfectamente esquivado. Uy, ese no estuvo bien. Ese no estuvo nada bien. Híjole, no me regresó ningún descanso de Netflix. Es lo malo. Cangrejitos. Ya sabía. Ya sabía. Hace rato que no salían estas porquerías y... Digo, no es como que los extrañaran ni nada, pero... Pero tarde o temprano iban a regresar. Tenemos una de dos. Pasar por allá o pasar por acá. Pero de todos modos, por si las moscas quiero romper eso... No, de todos modos creo que no puedo. Vamos a pasarle por este lado. ¿Sí llegó? Dime que sí llegó. Sí, sí llegué. Sí llegué. No sé cómo, pero llegué. No te caigas, por favor. Uy, es que con eso de que luego se va por la orillita... Se me asusta. Siento que se va a caer. Nada. Nada de valor. Pero estamos cada vez más cerca, ¿eh? Del pecadito. Cada vez más cerca del pecadito. ¿Quién será el pecado de hoy? No sé, pero casi estoy seguro de que va a ser ira. Luego maté. Bueno, no lo encerré en el talismán. Aquella vez no tuve chance. Martillo. Vamos. ¡Eso! Martillo. Y el otro le da un lanzado. El otro le da un lanzado. Pobre. Creo que estos los voy a matar ya de una vez. Porque si no se mueven, así me pueden complicar las cosas. ¡Eso! ¡Eso! ¡Uy! ¡Eso! ¡Ja, ja! Se cayó. Bien. Justo como lo tenía planeado. ¡No! Pero ya cuando te... Ponen ahí... Malo. Malo. Muy mala posición. Largaré de aquí. Me tengo que... Mira que se quedó buggeado ahí en la madera. ¿Qué me quitaste? Muerto. Muerto ya. Lo demás es pan comido. ¿Allá? Eso. Adiós. Híjole. Si me dio un escudazo. ¿Por qué baja tanto su escudo? El escudo no es para pelear. Ahí va. Casi. Casi. Mi control vibra. Muy, muy fuerte. Y creo que es por ese tornado que está ahí. ¿Quién está haciendo ese tornado? Un montón grande de ánimas. ¿Ok? Ahí tiene que haber más cosas. Nada. Fragmento de salud pequeño. Bueno. ¡Uh! El tornado se hace que vibre. Entre más me acerco al tornado... Ah, no. Ya se fue. Dejó de vibrar el control. Porque ya se fue el tornado. Cúmulo de ánimas pequeño. Y supongo que ahora es bajar por aquí, ¿no? Por acá. Una luz. Mira, casi se me... Casi se me pasa, ¿eh? Si no volteó para atrás. Se me pasa un artefacto angelical. Aquí no hay nada. Eso quiere decir que ni siquiera era por aquí. Ni siquiera era... Bueno, sí puede que tenga que trepar más bien. Sí, eso era. El tornado ahí viene otra vez. Está vibrando. Vibra el control. ¡Bullgreen! Hermano mío, ¿cómo estás? ¿Qué cuentas? ¿Todo chido? Muéstrame tu... Ah, no. Ya le compré. Ya le compré a Bullgreen. Ok. Tenemos partida guardada en este punto, gente. Yo creo que por aquí vamos a dejar el episodio del día de hoy. Se puso... Se están poniendo cada vez más canijos. Si se fijan, están saliendo más enemigos pesados que en otras ocasiones. Y eso es porque... Pues sí se están poniendo canijos, ¿eh? No sé por qué presiento que el tornado es el pecado capital que estamos... Que estamos cazando, ¿eh? No sé por qué tengo ese presentimiento. Pero bueno, eso ya será para el capítulo que sigue porque ahorita vamos a dejar aquí el episodio de hoy. Espero que les haya gustado. Y si les gustó, no se olviden de apoyarlo fuertemente con su like, su comentario. Compartan los videos con sus amigos y síganme en las redes sociales para que se enteren de todo lo nuevo que se va subiendo al canal. Yo me despido y nos vemos la próxima. ¡Suscríbete al canal!